Se enfrentan dos facciones del PRI por el control de su sede y ya reportan disparos. De acuerdo con varios medios de comunicación, se reportaron disparos en la sede nacional del PRI. Y es que resulta que grupos de choque de dos facciones del Partido Revolucionario Institucional se enfrentaron esta tarde por el control de la sede nacional, donde desde esta madrugada se instaló un plantón para exigir la renuncia de Alejandro Moreno Cárdenas. Ante esto, los PRIistas difundieron vídeos en los que se ve a un grupo de hombres armados con palos que golpean a PRIistas de la Ciudad de México. Este es el equipo de gente armada que Ulises Ruiz envió al PRI en donde había un evento de militantes para respaldar a la dirigencia nacional. No vamos a permitir que la violencia se apodere del PRI, informó en un tuit la dirigencia del partido. Sin embargo, la otra facción, cercana a Ulises Ruiz, afirmaron que la agresión inició cuando grupos de choque del PRI de la Ciudad de México llegaron a las oficinas para tratar de disolver la protesta. Los estallidos que se escucharon fueron de cohetones, afirmaron. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que hasta ahora se reportó una persona lesionada por arma de fuego que fue trasladada al hospital Rubén Leñero. Rubén Leñero.